De nada sirvió que fuera árbol de buena madera Ella lleva mi alegría, marchitó mis primaveras No, 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 no la puedo olvidar Aunque andé la borrachera Para triunfar las verdades, para sufrir las mentiras Y yo sufro sin remedio las mentiras de esa indina Porque yo no la puedo olvidar Ni tomando en las cantinas En lo alto se siente el frío Ni calor donde no hay viento Y yo traigo esa espinita Metida ya muy adentro No, 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 no la puedo olvidar La traigo en mi pensamiento El ron de sabrosa caña De ricas uvas el vino Y yo volví a ser chileña Otro borracho perdido Porque yo no la puedo olvidar Ella será mi castigo Dos abecillas cantan alegre Dos abecillas de bichuacán El pueblo entero las quiere Y para ellas va a mi cantar Por sus canciones se lo han ganado Siendo sencilla sin vanidad Con gusto nos han cantado Y dan al público su amistad Canten, canten, canten donde quieran Con su melodiosa voz Y atallada de Ramírez Donde nacieron las dos Canten, canten, gilguerillas Y que conserven su voz Para cantar en el cielo A toditos ya el creador Quien no recuerda El vato gallo Busca otro amor Y muchas más El novillo despuntado Que nos incita Hasta gritar Con sus canciones Sombra la historia Generaciones Las cantarán Luchando alcanzaron gloria Con su talento Con su talento Ganado está Con todo el alma Yo bien quisiera Que en vida oyera Este cantar Para Amparo y para Imelda Las gilberías De bichuacán Canten, 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 gilguerillas Y que conserven su voz Para cantar en el cielo A toditos ya el creador En donde quiera que estoy Ahí te estoy recordando A donde quiera que voy Que me andas afigurando En que cantine de estar Que no termine llorando Es por ti Es por ti Es por ti Cariñito Maichito De cielo Es por ti Es por ti Sin tu amor Ya no encuentro Consuelo Por donde quiera que voy Me llegan recuerdos lindos Si todavía me quisieras Muy pronto darías contigo En que lugar has de estar Que no descubre el camino Es por ti Es por ti Cariñito Maichito De cielo Es por ti Es por ti Sin tu amor Ya no encuentro Consuelo Es por ti Y aquí Y te estoy recordando Cariñito de mi vida ¿A quién estarás amando? Siento que sigue la lluvia Mis ojos ya están llorando Es por ti, es por ti Cariñito cachito del cielo Es por ti, es por ti Siento amor y el encuentro consuelo Una cruz más que encuentro en mi camino En el camino de la vida y del dolor Una cruz más que llevo en mi destino Mi amor querido me abandonó Una cruz más para mi triste vida Llena de penas, de fracasos y dolor Una cruz más que la nueva herida Yo la quería y me abandonó Esta herida me la curo con licores Esta herida como quiera me hace mal Yo les pido que perdonen mis errores Ando herido y me quiero emborrachar Esta herida me la curo con licores Esta herida como quiera me hace mal Yo les pido que perdonen mis errores Ando herido y me quiero emborrachar Que bonita es la vida del soltero Que no tiene ninguna obligación Se pasea gastando su dinero Y seguido se va de vacilón Cuando se anda por ahí en la paseada Y se pasa las noches sin dormir No le importa llegar de madrugada Porque sabe que no va a discutir Que bonita es la vida del soltero Que no tiene mujer con quien pelear Cuando quiere se va de parrandero Él sí puede la vida disfrutar El soltero tiene una gran ventaja Que sin suena la pasa todo da Además si no quiere no trabaja Y no hay nadie que le pueda gritar Que bonita es la vida del soltero Que no tiene mujer con quien pelear Cuando quiere se va de parrandero Él sí puede la vida disfrutar Las torres que son más altas Más duras son sus caídas Y tú andas sobre las nubes Ya para abajo no miras Por más bonita que seas No siempre dura la suerte Un paso que des el falso Con ese vas a perderte Al tiempo hay que darle espacio Así es como lo hago yo Si todo cariño he perdido Hay que te perdone Dios Todos los que te halagan Ya te echaron a perder Lo único que quisieran Lo único que quisieran Tenerte como mujer Al tiempo hay que darle espacio Así es como lo hago yo Sin tu cariño he perdido Hay que te perdone Dios Abandonado Dejaste mi cariño Y destrozadas todas mis ilusiones Pero no pido venganza del destino Porque muy pronto tendré nuevos amores Fuiste mi vida, mi amor y mi delirio Por eso mismo te digo la verdad Porque tu vida Ya llevo otro camino Tarde o temprano De mi te has de acordar Cuando regreses Cansada de la vida Has de querer Volver aquí a mi lado Es que ya vienes Tal vez arrepentida De haber dejado Mi cariño abandonado Cuando me mires No te burles de mi vida Porque el destino Te dará la misma suerte Porque en mi pecho Porque en mi pecho Detrás de una honda herida Que me ha dejado Entre la vida y la muerte Cuando regreses Cuando regreses Cansada de la vida Has de querer Volver aquí a mi lado Es que ya vienes Tal vez arrepentida De haber dejado Mi cariño abandonado Que tristeza tan grande Yo siento Encontrarme lejos De mi tierra Y pasarme los días Tan solito Recordando A mi linda Graciela Yo no quiero Vivir con tristeza Solo quiero La felicidad Ya muy pronto Volveré a mi tierra Mi amorcito Esperándome Esperándome Estar Nada importa Que me encuentre lejos Siempre vivo Pensando en su amor Gracielita Querida De mi alma Vivirá siempre En mi corazón Yo sé bien Que ella me quiere mucho Con cariño Me lo ha demostrado No le importa De mi la pobreza Y por eso Y por eso Regreso A su lado Yo no sé Ni comprendo El destino Solo sé Que estoy Lejos De ti Si te quiero Con toda Mi vida Volveré Para hacerte Feliz No le importa No le importa Que me encuentre lejos Siempre vivo Pensando en su amor La gracielita Querida De mi alma Vivirá siempre En mi corazón La gracielita Querida De mi alma Karen Morenita de pelo rizado De ojitos negritos Y quitos bonitos Ya no hay duda estoy enamorado Me tiene que lado Tu cuerpo es quito Ya no hay duda Deliciosa mi flor mexicana De bonitos modos Mi rostro risueño Yo quisiera que fuera mañana Con toda mi alma Ser tú me lo dueño Flor morena que tiene Fragancia Te quiero y te admiro Igual que estos dos No quisiera que hubiera distancia Para abrir estos dos corazones Morenita de pelo rizado Mi pecho suspira solo al recordarte Con tu imagen estoy encantado Yo quiero la vida nomás para amarte Flor morena que tiene Te quiero y te admiro Igual que estos dos No quisiera que hubiera distancia Para unir estos dos corazones Yo no sé ni yo mismo me explico Como pude llegar a quererte Pero nuestro pues son un capricho Hoy sin ti yo prefiero la muerte Yo no quiero pensar que otros labios Algún día me robarán tus besos Porque sé que sería mi desgracia Si tu amor me brindara un desprecio Sabes bien que tú has sido en mi vida Que despeja mi cielo nublado Pa' que te haces la desentendida Si tú tienes mi vida en tus manos Tú bien sabes que te estoy queriendo Que me encuentro por ti apasionado Que me paso la vida sufriendo No mirarte o tenerte a mi lado Sabes bien que tú has sido en mi vida Que despeja mi cielo nublado Pa' que te haces la desentendida Si tú tienes mi vida en tus manos Por aventurero perdí lo que tuve Amigos y hermanos y mi gran cariño Unos viejecitos que por mí sufrieron Igual que de grande, igual que de niño En mis aventuras conocí a una ingrata Que duró quererme pero fue mentira Me sentí muy solo y me tiré a los vicios Por aventurero vivo triste vida Oh gran Dios, oh gran Dios Que la vida me ha atlado No quisiera ser menos Pero estoy acabado Ya me diste la vida Ya me diste de todo Y me diste mis años Oh gran Dios, oh gran Dios En el mundo traidor Hay mucho desengaño En mis aventuras conocí a una ingrata Que duró quererme pero fue mentira Me sentí muy solo y me tiré a los vicios Por aventurero Por aventurero vivo triste vida Oh gran Dios, oh gran Dios Que la vida me ha atlado No quisiera ser menos Pero estoy acabado Ya me diste la vida Ya me diste de todo Y me diste mis años O gran Dios, oh gran Dios En el mundo traidor Hay mucho desengaño Me dicen borracho Me dicen perdido Por qué ando tomando por esa mujer Quiero entre las copas dañar el olvido Llemo a la cantina a puro beber La copa que tomo La brindo por ella Por aquella ingrata Que me abandono Ya no tengo a nadie Solo esa botella Que calma mi pena Su fuerte licor No hay mejor amigo No hay mejor amigo Que aquel de cantina Que vive sufriendo Del mismo dolor Que grite en bolsada Brindo por la indina Que traigo aquí dentro Que traigo aquí dentro De mi corazón La copa que tomo La brindo por ella Por aquella ingrata Por aquella ingrata Que me abandono Ya no tengo a nadie Solo esa botella Que calma mis penas Su fuerte licor No hay mejor amigo No hay mejor amigo Que aquel de cantina Que vive sufriendo Del mismo dolor Que grite en bolsada Brindo por la indina Que traigo aquí dentro De mi corazón Mi vida marca tres cruces Son tres caídas de frente En todas me fui de bruces Buscaba algo diferente Pero todas con su engaño Me sentenciaron a muerte La primera me salió Provocativa y coqueta Y todo eso me dolió Ya traía la rienda suelta Cuando piso me dejó No más yo la media vuelta Cuatro velas Cuatro milpas Cuatro espadas Cuatro copas Es así muchas canciones Me recuerdan mis derrotas Y ni modo de negarlo Por ellas me echo mis copas La segunda muy bonita Pero salió libertina Por quitarle esa mañita Pronto salí de su vida La tercera una ambiciosa Que eso ya va muy arriba Cuatro velas Cuatro milpas Cuatro espadas Cuatro copas Es así muchas canciones Me recuerdan mis derrotas Y ni modo de negarlo Por ellas me echo mis copas No me Okay Cuatro milpas Cuatro milpas Cuatro milpas ¡Cupa Gota! ¡Cupa Yuli! ¡Anda! ¡Hola, paredes! ¡Hola! Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Oye, 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 oye que guarde la boca Miren como abre la boca Oye, oye, oye que ya se soñó Oye, oye, oye que busca su cueva Oye, oye que ya le encontró Oye, oye, oye que se mete en ella Oye, oye que ya se metió ¡Venga, venga, 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 papá! ¡Venga el novio, el novio, el novio! Una porra y una verde le dijo a una colorada Una porra y una verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que guarda a la fea, mire como se menea Uy 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 que guarda a la fea, mire como se menea Uy 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 que guarda a la fea, mire como se menea Uy 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 que ya se fue a la que se mueva Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Cuando la iguanita quiere que el licua no vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el licua no vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Uy 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 que guarda tan fea, miren como se mete Uy 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 que guarda loca, miren como abre la boca Uy 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 que se hace un espado, uy 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 que ya se sube Uy 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 que pesca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y nada más pariente, y nada más que bonito, que bonito Buena pariente, bueno chingado Baile, baile, baile y goce, 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 goce mi gente parientito Y arriba, 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 arriba Y así baila, y así goza los recién casados pariente Venga pa' mi Y arriba, 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 arriba Cuando la iguanita quiere que desigual no vaya al sermón Se levanta muy temprano a plancharle el pantalón Se levanta muy temprano a plancharle el pantalón Uy 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 que guarda fea, miren como se metea Uy 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 que guarda loca, miren como abre la boca Uy 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 que se hace un espado, uy 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 que ya se sube Uy 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 que pesca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y ya se ha vestido un valiente Ya se ha vestido